Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que se elevaré profundo No habrá una venta en el mundo Que un amor profundo no pueda romper Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un alcohol sin hombre Que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo El mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga el destino Cenas para mí, ay para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un alcohol sin hombre Que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo El mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga el destino Cenas para mí, ay para mí Amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un alcohol sin hombre Que obsesiona al hombre Por una mujer Por una mujer